Osvaldo Sosa Cordero fue un compositor, poeta, director y escritor correntino, nacido el 6 de julio de 1906, en Concepción del Yaguaretécora. Es reconocido por ser autor de obras destacables de chamamé y tango como Boquita de Miel y Mi provincia guaraní. En 1932 produjo obras como La rival de Greta Garbo, que se estrenó en el Apolo Bozán. Pensión Panamericana y Nuestro Taragüí fueron dos de sus principales obras en ese formato. En 1937 empezó sus grabaciones para el trío de Emilio Chamorro. Allí utilizó su voz en el tema Siete Higueras. En 1940 expuso dibujos en acuarela y témpera en la exposición El Tango en Caricatura, ofrecida en el Salón de Arte del Banco Municipal de Buenos Aires. En la década de 1950 volvió a Corrientes y ocupó el cargo de director de cultura que él mismo promovió. Durante ese tiempo gobernaban la provincia Juan Velasco y Raúl Castillo. En 1964 ofreció un simposio de música en Posadas, Misiones, considerándose uno de los primeros eventos de esta índole en el género. Allí se presentaron músicos como Raúl Barbosa, Ernesto Montiel y Mario del Tránsito Cocomarola. En 1966 brindó las conferencias El Barieté en Buenos Aires y publicó la composición musical Corrientes Capital del Carnaval, que se transformó en un ícono del carnaval de la ciudad capital correntina. Entre 1973 y 1974 grabó en el Teatro Vera, Corrientes, capital del carnaval argentino, y Carnaval en Corrientes, respectivamente. Contó con la colaboración de comparseros de Ará, Vera y Copacabana. En 1985 recibió el premio de la Fundación Conex por su aporte a la cultura musical argentina. Es el único correntino en recibir dicho galardón. El 19 de septiembre de 1986 falleció en la ciudad de Buenos Aires, dejando un legado único y siendo un exponente en su rubro a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.